¡Vivi Vizac! Con Kumi Creator, crea pulseras de la amistad de manera súper sencilla. Haz girar la magia y compártela con tus amigas. Escoge entre infinidad de diseños. Con más de 80 bobinas, un universo de posibilidades para crear. Solo tienes que colocar las bobinas. Haz clic y gira a toda velocidad. Kumi Creator de Vizac. Hazlo tú misma.